Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Invencible. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Goku es mejor que Naruto y OnePix. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de antayer. Y ahora sí muchachos, veamos a Mark ponerse ultra violento. Temprano por la mañana, volando a velocidades supersónicas, Mark cruza los cielos de África. Él ha estado haciendo esto por horas, pero ya ha sido suficiente entrenamiento. Cuando él llega a la casa de Eve, escucha una voz, no sabe de dónde proviene. Entonces la voz le dice que mire hacia arriba. Eve ha estado sentada encima de su tejado tomando un café. A ella le gusta ver el amanecer y mirar hacia el horizonte en las mañanas. Le da mucha tranquilidad. Mark se siente a su costado, y cuando ve la increíble vista, está de acuerdo con ella. Eve le propone que debería mudarse, e incluso le propone construirle una casa. Mark le responde que va a pensar en ello, quizás después de la universidad. Entonces Eve le invita un poco de café. Mark propone que él va a ir dentro de la casa y va a preparar una taza. Sin embargo, Eve le comenta que esto no es necesario, y después de tomar algunas hojas del suelo, las convierte en una taza de café caliente. Mark queda asombrado. Había visto a Eve usar sus poderes de varias maneras, pero esto es bastante avanzado. Eve le cuenta que ha estado practicando con sus poderes. Ahora puede hacer cosas más complejas. Eve le ofrece azúcar y leche a Invencible. Y después de que esta acepta, ella toma otras hojas más y las convierte en esos elementos. Para Eve, todos son átomos. Solo tiene que cambiar de lugar las cosas, y estas se transforman. Mark le pregunta si es que siempre usa la misma cantidad de átomos. Porque según él lo ve, a veces deberían sobrar algunos. Eve le cuenta una realidad muy perturbadora. Cuando hay sobras, su cuerpo las absorbe. Y después, si usa mucho sus poderes, usa el baño entre 6 o 7 veces al día. Esta información no era necesaria para Mark. Eve intenta cambiar el tema, preguntándole por qué se despertó tan temprano. Mark responde que ha estado entrenando. Su padre le dijo que tenía que forzar sus poderes, para que puedan llegar al límite. Es por eso que desde entonces, se ha prometido levantarse temprano y volar tan rápido y tan lejos como pueda. Eso debería aumentar su velocidad. Pero todavía no ha descubierto cómo aumentar su fuerza. Va a tener que hablar con Cecil sobre eso. El que Mark hablase con Omni-Man es una noticia para Eve. Ella quiere saber qué ha sucedido. E Invencible procede a contarle todo. Sobre su padre, sobre el agente bicho y sobre su hermano. Una hora después, Mark e Eve continúan sentados en el tejado. Mark le comenta que esta pelea que tuvo con los Viltrumitas fue peor que la que tuvo con su padre. Eve le pregunta a Mark si él cree realmente en su padre. Si es que cree que ha cambiado, o quizás lo ha engañado para conseguir su ayuda. Mark aún no lo sabe. Él intenta no pensar en esto. Está más ocupado tratando de convencerse de que los Viltrumitas no lo han ejecutado. Mark pide cambiar de tema. Entonces Eve empieza a hablar de Amber. Le pregunta dónde está. Invencible le responde que ella estaba durmiendo cuando salió esta mañana. Lo más probable es que todavía lo esté. Eve quiere saber cómo es que les va en la relación. Mark piensa que bien, pero realmente no se han podido ver mucho el estado en el espacio. Y ella no está muy contenta con eso. Eve pregunta si es que ellos discuten mucho. Mark no entiende a qué se refiere. Y lo que Eve quiere saber es que si ellos dos se comprenden, hay mucha diferencia entre ellos. Ese era el principal problema que Eve tenía con William. De pronto, Amber aparece. Ella mira al horizonte y trata de buscar a Invencible. Mark trata de terminar la conversación rápido antes de que Amber los vea juntos sobre la azotea. Mark le comenta a Eve que Amber es genial. A él realmente le gusta. Ella aguanta todos sus problemas de superhéroe. Y es muy útil tenerla cerca. Ellos se llevan bien cuando él no está afuera. Pero Mark entiende por qué ella se pone triste. Cuando ella aceptó estar con Mark, no sabía que él era un superhéroe y ahora tiene que aguantar muchas cosas. Pero aún así, ella lo lleva bien. Así que para Mark, por el momento las cosas están bien. Sin embargo, esto no es lo que Eve ha estado preguntando. La gente con poderes es diferente a los humanos. Es algo que Mark no puede ignorar. Las personas comunes nunca van a entender la vida de un superhéroe. Según Eve, ese tipo de personas nunca mira hacia arriba. Es por eso que la primera vez que se conocieron Mark e Eve, ellos pudieron salir volando del edificio de la escuela sin que nadie los vea. Porque la gente normal no está acostumbrada a mirar al cielo. No ven el mundo de los héroes. No saben lo que hacen o cómo viven. El estrés o la presión. Ellos no quieren estar en su mundo. Entonces, contradiciendo a Eve, Amber voltea hacia arriba y les envía un saludo. Mark le sonría a Eve, pues estaba muy equivocada sobre Amber. Según Mark, Eve nunca entendería lo mucho que puede estar unido a una persona tan humana como Amber. Eve se alegra por su amigo y ambos descienden del techo. Amber les pregunta qué hacían allá arriba. Mark responde que había regresado de entrenar e Eve le comenta que ella siempre se despierta temprano. Entonces, Eve les propone hacer el desayuno. Amber le pide que no se moleste con eso. Es demasiado trabajo. Sin embargo, para Eve no es tanto trabajo. Mientras tanto, en Houston, Texas, los guardianes de la Tierra se enfrentan con villanos. Ellos tienen todo bajo control por el momento. E incluso hay una nueva persona que los está ayudando. Es el marciano quien ahora ha decidido ser superhéroe. Su nombre es Shapesmith. La policía nunca había oído hablar de él. Y antes de irse, Shapesmith le dice a todo el mundo que ahora él es un nuevo héroe en la ciudad. El marciano corre por los tejados de regreso a su apartamento. Esta noche ha sido muy emocionante para él. De regreso a África, Eve les ha dado un tour por las aldeas cercanas. Amber agradece tener la oportunidad de haber venido aquí. Es muy hermoso. No puede esperar a llegar a casa y contárselo a Bridget. Sin embargo, Mark le recuerda que no puede contarle a nadie sobre esto. ¿Cómo va a explicar que estuvo en África? Esto es algo en lo que Amber no había pensado. No le va a poder contar a nadie sobre esto. Va a tener que ser un secreto entre los tres. De pronto, Eve escucha algo a la distancia. Mark, por su parte, no escucha nada, porque pese a la creencia popular, él no tiene super oído. Entonces, una estampira de bestias salvajes, asustadas por unos leones, se dirige hacia la aldea. Eve sabe que tienen que hacer algo. Mark toma a Amber y la lleva de regreso a casa para luego regresar y ayudarla. Sin quererlo, Mark vuela a toda velocidad. Luego pone a Amber en el piso y regresa con Eve. Amber ha quedado sin oxígeno. A esas velocidades, ella no puede respirar. Y cuando voltea para buscar apoyo de Mark, él ya no se encuentra allí. De regreso a la base de la criatura, él y los Mauler han estado montando todo el equipo para la clonación. Él quiere un cuerpo perfecto para poder trasladar toda su mente. Los Mauler dicen que esto sería mucho más fácil si lo hicieran en su laboratorio. Pero dado que esta criatura les está pagando, ellos van a hacer lo que él quiera. Uno de los Mauler también le advierte algo. Este proceso no traslada las memorias hacia un cuerpo, solo crea un duplicado. El pequeño individuo ya había pensado en esto y está buscando una solución. De vuelta a África, Mark e Eve ya terminaron de salvar la aldea. Amber está furiosa con Mark porque la cargó como un saco de patatas y luego la abandonó en esta casa. Sin embargo, Amber tiene que comprender que no había tiempo. Pero el hecho de que Mark haya logrado salvar a esa aldea la calma un poco. Después de esta discusión, todos quedan con mucho apetito. Así que Eve ha preparado el almuerzo. Durante el almuerzo, Eve les cuenta que ha estado experimentando con la comida para crear alimentos que tengan el mismo valor nutricional, pero muchas menos calorías. Por ejemplo, el pastel que están comiendo. Tiene la mitad de calorías y tiene las mismas vitaminas que el brócoli. Según Amber, sabe un poco raro, pero está igual de rico. Amber le propone a Eve que regrese a la universidad. Así va a poder cocinarle todos los días. Sin embargo, Eve le responde diciendo que ella no necesita tener una carrera. Ella puede fabricar todo lo que necesita. De pronto, el teléfono de Eve suena. Y esto es algo extraño, porque solo Mark y los padres de Eve tienen su teléfono. Mientras ella va a contestarlo, Mark le pregunta a Amber si lo ha pasado bien. Y Amber, a pesar de todo, ha quedado fascinada con el viaje. Eve regresa con su teléfono. Del otro lado, hay un hombre que quiere hablar con Mark. Mark piensa que es Cecil. Y cuando contesta el teléfono, la voz de un hombre le dice que su madre quiere hablar con él. La voz de Deborah suena, pidiendo ayuda. El hombre vuelve a hablarle. Le dice que su madre está en problemas y que tiene que regresar a casa. Mark entra en pánico. Se pone su máscara y sin dar muchas explicaciones, sale volando a toda velocidad. Mark vuela a velocidades supersónicas. Llega a su casa y busca a su madre por todas partes, hasta que de pronto descubre lo peor. Su madre ha sido golpeada. Su hermano está con ella. Y hay un hombre que los está reteniendo. Angstrom Levy. Es momento de su venganza. Mark enfurecido le pregunta a este hombre quién es. Quiere saber por qué está aquí. Su madre responde que no sabía dónde estaba. Se había acordado que Eve la había llamado más temprano, así que pensó que quizás Mark estaba allí. Ella no sabía qué hacer. Deborah ha salido muy lastimada. Sin embargo, Angstrom la interrumpe. Esta conversación es entre Mark y él. Invencible le dice a Angstrom que deje que se vaya su madre. Pero él no lo va a hacer todavía. Él ha estado investigando a Mark. Sabe lo violento que se pone cuando se enfada, como en estos momentos. Sabe que eso lo ha heredado de su padre. Angstrom le comenta que su identidad secreta es pública en casi 40% de las realidades en las que existe. Eso es casi la mitad. Lo que quiere decir que Mark es descuidado. Invencible le pregunta qué es lo que quiere. Angstrom responde que él ahora es un monstruo deforme. Es por eso que comprende que Mark no lo haya reconocido. Pero la última vez que se vieron, fue Invencible quien le causó esto. Entonces, Mark recuerda más o menos quién es esta persona. Y esto enfada a Angstrom. ¿Cómo es posible que Invencible no recuerda a la persona que lastimó? Él se presenta, es Angstrom Levy. Y él ha venido a matar a Invencible. Angstrom tenía un don. Solo quería mejorarlo, obtener la memoria de sus homólogos de otras realidades. Pero Mark tuvo que interponerse. La máquina explotó y lo aplastó, dañando sus órganos internos. Angstrom tuvo que buscar una realidad con los mejores cirujanos del multiverso para que reparen los daños. Pero nadie pudo reparar su cerebro. Ahora siempre será un monstruo. Angstrom enfada y golpea a Débora frente a Mark. Mark enfurece, no puede aguantar más esto y se lanza sobre Angstrom. Pero el villano abre un portal y lo envía hacia otra dimensión. Invencible emerge en un lugar lleno de dinosaurios. Específicamente, dinosaurios que hablan. Hace décadas, los humanos se extinguieron en esta dimensión. Y estos dinosaurios carnívoros no habían probado su carne. Ahora es el momento. Mark se sorprende al ver dinosaurios. Y los dinosaurios se sorprenden al saber que Mark habla. Pero aún así, Invencible puede enfrentarse a este problema. Ágilmente se encarga de los tres dinosaurios. Pero antes de que pueda continuar con esta batalla, otro portal se abre y lo absorbe. Él regresa a su realidad. Ahora Angstrom tiene a su hermano en los brazos. A Angstrom le parece curioso. En ninguna otra realidad ha conocido a este bebé. Mark promete que si Angstrom lastima a este bebé, la va a pagar muy caro. Sin embargo, Angstrom no quiere lastimar a nadie más. Este problema es solo entre Invencible y él. El bienestar de este pequeño depende de lo que haga Invencible. La familia de Mark va a estar a salvo siempre y cuando Angstrom no determine que hacerle daño a ellos es hacerle daño a Invencible. Angstrom ha planeado esto muy cuidadosamente. Tiene muchas realidades a las cuales enviar a Mark para hacerle daño. Así que le pide a Mark que se muera de una vez y le ahorre el sufrimiento a su familia. Mark se vuelve a lanzar encima de Angstrom. Y esta vez llega a otra realidad donde hay un hombre pulpo con una gabardina. Él aplasta al hombre pulpo. Y luego de esto le pide disculpas. Es una larga historia. De regreso con la familia de Mark, Deborah está en estado de shock y está sosteniendo al bebé. Angstrom continúa amenazándoles. A él le gustaría que Deborah saliera del estado de shock. Realmente apreciaría la compañía. Pero ya perdió demasiado tiempo. Ahora es momento de ver en dónde está Mark. Atravesando el portal y con una telaraña pegada a él, Mark regresa y empuja a Angstrom. Este es el momento preciso para que Invencible le ataque. Sin embargo, el villano lo amenaza nuevamente. Si Mark se mueve, él enviará a su familia a otra dimensión. A un lugar donde seguro ellos morirán. Mark ha tenido suficiente. Él no entiende por qué Angstrom está haciendo esto. Él no paró la máquina. Él solo estaba luchando contra los gemelos Mauler. Los gemelos Mauler de otras dimensiones que Angstrom trajo. Ellos querían matarlo. Así que Angstrom detuvo la máquina para detenerlos. Angstrom se hizo esto a sí mismo. Sin embargo, el villano dice que él nunca haría algo así. Él piensa que Invencible está mintiendo. Y por fin Mark comprende que Angstrom ha enloquecido. Nuevamente le vuelve a pedir que deje que su madre se marche. Si hace eso, él se rendirá. Sin embargo, para Levi, eso no sería divertido. Porque de todas maneras, lo más probable es que igual los mate. Va a esperar a que Mark se canse lo suficiente y luego lo va a obligar a ver cómo mata a su madre. Luego de eso, matará a Invencible y solo por hobby irá a cada realidad donde existe y también lo matará en esas realidades. Mark una vez más se vuelve a enfadar y se lanza sobre Angstrom. Sin embargo, para Levi esto es muy fácil. Ahora Mark llega a otro mundo lleno de zombies. Mientras tanto, en su casa, Levi sigue pensando sobre lo que va a hacer. Quizás debería enviar a Invencible a una dimensión por una semana. Así tendría tiempo para estar a solas con su madre. Entonces, Deborah se levanta y revienta una lámpara sobre su cabeza. Y esto ha sido demasiado. Angstrom toma el brazo de Deborah y lo rompe. Deborah solo puede llorar en el suelo, incapaz de hacer nada. Levi le dice a la madre de Mark que esto ha sido un error. Todo lo que ha hecho fue enfadarlo. Ahora va a matar a Mark, va a matar a Deborah e incluso va a matar al bebé. Mientras tanto, Mark ha estado saltando de realidad en realidad. Pasando por lugares muy peculiares, incluso viajando a la realidad de Omnipotus. Y por supuesto, a la realidad de un superhéroe que todos conocemos. Esta es la segunda vez que Mark conoce a alguien vestido de un animal que tiene el nombre del animal. Y le parece algo estúpido. Finalmente, Mark llega a una dimensión donde no hay absolutamente nada. Él medita por un momento y espera que el portal se abra. Luego espera, haciendo que Angstrom se ponga ansioso y decida sacar su cabeza por el portal. Entonces ha llegado el momento. Invencible vuela rápidamente y lo toma. Pero, cuando llega a su casa y ve lo que Angstrom le ha hecho a su madre, pierde el control. Mark golpea tan fuerte a Angstrom que lo hace atravesar la pared. Invencible ha perdido el control completamente. Angstrom le pide que se tranquilice. Y luego le da una gran sorpresa. Porque los cirujanos que reconstruyeron su cuerpo, no solo lo curaron, también lo mejoraron. Él también tiene superfuerza. Angstrom le da un gran golpe a Invencible y lo manda a volar a otra dimensión. Según Levi, todo esto era parte de su plan. Él solo estaba torturándolo en dimensiones diferentes. Lo que él realmente quiere es verlo morir. Y más que nada, matarlo con sus propias manos. Así que tenía que cansarlo enviándolo a esas dimensiones. Finalmente la batalla llega a un lugar lleno de arena. Mark logra dar un buen golpe y Angstrom cae al suelo. Y es aquí donde el villano comete un grave error. Vuelve a amenazar a la madre de Invencible. Y esto es todo. Mark pierde la razón. Y empieza a golpear a Angstrom levy contra el suelo una y otra y otra vez. En la mente de Mark, no existe otro pensamiento que no sea el acabar con la vida de este villano. Los golpes de Invencible golpean a Angstrom de tal manera que terminan bañándolo en sangre. Y cuando todo termina, Mark se ve bañado de rojo. Y no entiende qué ha sucedido. Él pensaba que Angstrom levy era igual de fuerte que él. Invencible acaba de asesinar a un hombre. Muy bien amigos, como pueden ver el día de hoy decidí hacer un capítulo doble. Porque no podía dejarlos con la intriga de lo que pasaría con la mamá de Mark. Sin embargo, hay muchas cosas que han sucedido en estos capítulos. En primer lugar, Mark empieza a ver a través de Eve. Que si hay alguna diferencia entre él y Amber. Quizás su relación esté destinada al fracaso. No lo sé. Por otra parte, vimos a los hermanos Mauler trabajando junto a este pequeño bebé enlatado. Creando un nuevo cuerpo. Pronto esta criatura cumplirá sus planes y sabremos cuál es la verdad de todo este asunto. Vimos también que al marciano se le está pasando muy bien haciendo de superhéroe. Pero lo más importante de todo esto, la carnecita de estos dos capítulos, es la batalla entre Angstrom e Invencible. Angstrom cometió un gravísimo error al meterse con la mamá de Mark. Incluso, Angstrom sabe lo que está haciendo. Porque él dice, sé que eres violento, lo heredaste de tu padre. Y esto es una característica que todos los viltrumitas tienen. No pueden controlar sus emociones. Entonces, Mark procedió a hacer papilla de Angstrom. Mark estaba tan furioso que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Él pensaba que Levi iba a aguantar mucho más. Pero no fue así. Pero bueno muchachos, ahora las cosas van a cambiar para Invencible. Quizás él ya no va a estar muy seguro de lo que está haciendo. Pero eso lo veremos a partir del próximo capítulo. Dejen sus opiniones sobre el capítulo en los comentarios. Mi nombre es Italo y han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. NotifreakyTV. 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 Gracias por ver el video.